hola qué tal amigos el día de hoy pues estamos justamente en un primer blog pero estamos con dalia y pues vamos a hacer algunas cosas jalapa vamos desde la ciudad de méxico ya estamos muy cerca no grabé antes porque pues no me podía parar en ningún lado y ahorita que pudimos pararnos pues estamos pues en esta parte de aquí no sé en qué caseta estamos pero ya estamos más o menos a una hora y media de jalapa igual venimos en esta moto es una ft 250 pero pues hasta ahorita vamos bastante bien llevamos como tres horas de camino más o menos y pues ahorita nos vamos en un rato no hay ningún problema la carretera es tranquila y ya nos agarró un poco de granizo que duele mucho nunca me había tocado de venir en la motocicleta pero duele muchísimo en las manos a pesar de que traigo guantes y bueno pues entonces ahorita nos vamos me 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 hola y bueno ya llegamos al hotel fue el primero que encontramos realmente en internet se llama así clara luna y vean o sea es un estilo como bien viejito se supone que está inspirado como en agustín lara o algo así y la verdad que está súper bonito el lobby está súper bonito todo ahorita se los voy a enseñar de hecho vean incluso las habitaciones tienen nombres diferentes que yo creo que son de canciones de agustín lara acapulco acuérdate farolito y hay muchas muchas decoraciones de este estilo ahorita vamos a entrar a cafetal que pusimos en internet que es como recomendado les vamos a enseñar un poco está muy cerca del centro realmente como a dos calles más o menos así que pues ahorita van a ver qué onda acabo de pasar algo bien curioso como saben estamos en pandemia y ahorita pues íbamos a entrar a un museo que se ve interesante y le pregunté al guardia que está ahí está abierto le pregunté si había acceso pero curiosamente me dijo no 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 ahorita no hay acceso hasta julio y caminamos llevamos como media hora caminando y nos acabamos de dar cuenta que ya es julio estamos a 7 no a 6 de julio y nos acabamos de dar cuenta y el señor no 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 es que abrimos hasta julio así que acabamos de hacer timados y creo que ya no pensamos regresar para decirle a señor y es julio ya estamos aquí es algo muy curioso y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.